Tenemos de fondo la banda Piger y estamos en comunicación telefónica con el bajista de esta banda ya con varios años de trayectoria. Hola Polly, ¿cómo estás? ¿Cómo va Nagu? ¿Cómo va la gente de Vórteres de Bahía? Muy bien, acá estamos haciendo por la Torre de Mentes como todos los martes. Polly Inda a cargo del bajo de la banda esta ya con 13 años de antigüedad, ¿puede ser? Sí, 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 aunque todavía no caemos con tantos años, ya son 13 años de Víguez. ¿Vos sos miembro original de la banda o has entrado después? Nos estrené a finales del 2011, lo único que quedó así del 2009 es el negro Luciano Villacé, el cantante. Oliver entró meses después que yo y nada, Ema es el batero que está hace un año y medio nomás. Es digamos la nueva adquisición. Es un cambio, pero bueno, yo ya estoy hace bastante tiempo, igual que Oliver. O sea que está desde el EP juntos, ¿no? Después de eso. Después de eso entraste, para el disco Humano. Humano, porque Humano de hecho es un disco donde grabó el bajista anterior, grabó el baterista estilo Razo, Javier Robledo, ahí en esa intersección es cuando se hace el cambio de formación. Pero ya, bueno, ya pasaron dos discos desde ese momento. Y tienen el nuevo que es lo que vienen presentando, ¿no? Exactamente, el disco del otro lado que lo sacamos este año. Y nada, estamos haciendo una gira por todo el país, mostrando el nuevo material, la verdad que habiendo hecho bastantes cambios quizá en la manera de componer, la manera de hacer el disco a diferencia de los otros discos. Así que con muy expectantes de volver a Bahía. En una época fue una plaza donde íbamos muy seguidos, pero bueno, en los últimos años se complicó. ¿Y cuándo vienen para Bahía Blanca? Y estamos este sábado en el Peladero, tocamos con la banda Butus, así que este sábado a las 10 de la noche nos van a poder ver ahí de vuelta en Bahía Blanca. ¿Por qué no nos contás un poco cómo arman el show, qué temas tocan, algo así, como para ir abriendo el oído para la gente que no conoce Bigger? No, nosotros en Bahía ya no habíamos presentado el disco anterior, tampoco Contraviento, así que vamos a, obviamente va a ser un mix de los últimos dos discos. Hace poco, a principio de año cuando sacamos el disco, sacamos el video de Para Enloquecer, que es el corte de este último disco del otro lado. Es lo que está sonando ahora de fondo. ¿Cómo? Que es lo que estamos ahora sonando de fondo, está sonando Para Enloquecer. Exactamente, por eso, y ahora en un tiempito más ya vamos a alargar otro video de otro corte de este disco que se llama Sin Condiciones. Ajá. Ahora estamos con mi devolución, que es otro tema que forma parte del otro lado, se llama el disco nuevo. Sí, pero mi devolución es el corte del disco anterior, de Contraviento. Ah, bueno. Que bueno, tampoco lo pudimos presentar en Bahía en su momento, así que ahora va a ser como una presentación doble de alguna manera. Bárbaro, entonces. Sé que han ganado unos concursos, ¿por qué no nos comentás algo de eso? Sí, hace un par de años, bueno, ganamos un mundial de bandas universitarios, al principio cuando recién arrancaba Bigger. Después estuvimos en el festival de rock y reggae, que estaba organizado por la gente que bombardeó el demo. También ahí, que es un festival muy grande que se hizo en el estudio de la Malvinas. Y también el festival de Isenbeck, Rock and Shop, que también se hizo en la Malvinas. En el 2016 eso, ¿no fue? Eso fue en el 2016, exacto. Sé que estuvieron también en Cosquín, Córdoba, ¿puede ser? Estuvimos en dos Cosquín, en el 2015 y en el 2016. Estuvimos en ese trágico 2015 que, como es que se inundó todo. Y te iba a decir que podés saber que yo lo vivo un montón, ¿no? Sí, nosotros teníamos fecha justo ese día y quedamos varados en medio del complejo, en una carpa enorme. Y quedamos todos los músicos varados porque no nos podían venir a buscar tampoco. Fue bastante trágico todo, pero por suerte en ese momento se pudo rehacer la fecha dos días después y valió la pena. ¿Y este año tuvieron la revancha en Córdoba? En el 2016, en el 2016 fuimos a Cosquín y ahí, bueno, muy bien. Por suerte también en Córdoba tenemos un público bastante grande. Entonces hemos ido, también para fechas producidas por nosotros, quizás más de diez veces. Así que el Cosquín nos recibía bastante bien, por suerte. Y bueno, creo que con Divididos, ¿puede ser que tocaron este año también en Córdoba? Sí, este año, bueno, fue... Arrancamos un tiepito antes de que salga el video de Para Enloquecer. Hicimos una gira con Divididos, en Mina Clavero y en San Francisco. Así que la verdad que eso fue un flash, girar con Divididos, que realmente es una banda que en general no tiene soporte. Y la verdad que compartir ese escenario estuvo increíble. Por lo que estuve escuchando veo que no le hace nazco a nada con la música, en la mente un poco de alternativo, de rock and roll, de blues, un poco de punk, ¿no? Sí, por supuesto. En esos inicios, Divididos era, en el primer disco de Despertar, eso uno lo escucha y nota mucho el grancho, un grancho bastante pesado. Pero con el tiempo, nada, empezamos a ir variando un poco el estilo de cómo componer, de qué manera arreglar. Ya en Contraviento hay un por de cosas un poquito más oscuras, quizás. Y en este disco, que bueno, justamente se llama El Otro Lado porque de alguna manera experimentamos de otra manera, ¿no? Bueno, justo tuvimos un tiempo que estábamos sin baterista, así que El Negro, Oliver y yo nos pusimos a componer directamente en la computadora, más laboratorio. Ajá. Y... Ampliaron un poco la... De otra manera. Y creo que también hay unos sintetizadores, ¿no? También han incluido algo así ahora para el nuevo disco. Sí, sí, exactamente. En este disco experimentamos muchísimo con lo que es la electrónica, sintetizadores. Yo, bueno, yo soy el bajista, pero, por ejemplo, hay muchas cosas que yo compuse directamente con sintetizador y después las paseé al instrumento. O sea, hubo mucha experimentación con lo que da los recursos electrónicos. De hecho, el disco es todo producido por Luciano Farelli, que es un crack en el tema de las maquinitas y los sintetizadores y todas esas cuestiones de programación. Es el productor también, ¿no? También hace como la producción artística de la banda. Claro, él hizo la producción artística, la mezcla, el mastering, obviamente. Es todo. Sí, un crack, un crack. Y la verdad que nos dio una mano muy grande en lo que es... Nosotros veníamos muy de rock rock, pero meternos más en un mundo más electrónico, que también te propone un montón de cosas diferentes, como nuevas texturas, nuevos sonidos. Y, nada, en este disco es como que nos liberamos a componer cosas que en otro momento quizá no nos hubiésemos animado a poner en Bigger. Va creciendo Bigger, entonces, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es importantísimo. Gracias, Poli, gracias, Bigger. Este sábado en El Peladero, ¿con qué banda dijiste? ¿De soporte? En el Festival Terraplén con Mutus, la banda soporte. Bueno, están todos invitados ahí para volver a engancharse con la onda de Bigger acá en Bahía Blanca. Y, bueno, Poli, gracias por tu tiempo y por tu buena predisposición, ¿eh? No, gracias a vos, Nau, y le mando un saludo grande a toda la gente de Bahía y de Bortelix. Bueno, listo. Muchas gracias, ¿eh? Seguimos escuchando Bigger acá en el programa, ¿eh? ¡Gracias!